Mistral es una niña de cuerpo delgado, pelo negro y labios sonrientes. Sus ojos parecen tristes porque, como ella dice, su piel está pintada. Mistral nació con un lunar oscuro y grande en el lado izquierdo de su cara y su mancha no se quita ni con agua ni con jabón. Los días de viento sueña con volar como las cigüeñas, y en las noches oscuras tiene miedo a las luciérnagas. A Mistral le encanta bañarse en el río, y quiere aprender todo lo que pueda sobre el mundo de las mariposas, le entusiasman, todas tan distintas y pintadas de mil y un colores. Hace dos meses que llegó a San Martín, mi pueblo. Vive con su padre y su perro Momo en la Casa Azul, junto al puente. El primer día de clase, Mistral estaba un poco nerviosa y las manos le sudaban. Su padre se dio cuenta de que algo sucedía y mientras desayunaban le preguntó, ¿estás preocupada, Mistral? Un poco contestó, tranquila, ya verás cómo todo irá bien. Mistral guardó silencio y de un sorbo terminó la leche con chocolate. Besó a su padre, se despidió de Momo y salió hacia el colegio. Era la única nueva, como me pasó a mí hace cuatro años. En su clase todos se conocían. Su compañera de mesa no le dio ni los buenos días, y tampoco respondió cuando Mistral la saludó. Estuvo inquieta todo el tiempo, temía que los demás le vieran la cara, su mancha oscura. Su pelo escondía la mitad del rostro, pero también le impedía ver con claridad. Afortunadamente nadie se dio cuenta. A la mañana siguiente, la profesora de matemáticas la llamó para resolver un problema en la pizarra. A Mistral le empezaron a sudar las manos y la tiza le resbaló entre los dedos. El pelo le caía sobre los ojos y no la dejaba ver bien, y al echárselo para atrás dejó el lunar a la vista de todos. El aula se llenó de murmullos, comentarios y risas que continuaron en el recreo. A la salida, muchas fueron las miradas que buscaron su rostro y algunos la señalaron mientras hablaban en voz baja. Aquella tarde Mistral no salió de casa, se quedó leyendo, viendo la televisión y jugando con Momo. Sus ojos verdes estuvieron tristes, tanto que por la noche se llenaron de lágrimas mientras escuchaba el cuento que su padre narraba. No quiero volver a ese colegio. Quiero regresar a mi casa. No teníamos que haber venido nunca. ¿Qué ha pasado, Mistral, por qué lloras? Se lo contó todo y su padre, apretándola contra su pecho, le susurró. Tienes que ser fuerte, tú eres así. A las personas no sucede lo mismo que a las mariposas, todas somos distintas. Las mariposas no tienen todas los mismos colores, ni las alas del mismo tamaño, igual que las personas, todos somos diferentes. No te desesperes, ya verás, como pronto tienes amigos. Los días siguientes no fueron alegres, Mistral se sintió observada, triste y sola. Una semana más tarde la vi en la parada del autobús. Me gustaron sus ojos y sus pulseras. Otra vez la vi en el patio de recreo, paseando bajo los árboles. Me devolvió la pelota que cayó a su lado y me sonrió, otra cosa que me gustó. De vuelta a casa me acerqué y le pregunté, ¿Eres nueva, verdad? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A qué clase vas? ¿Qué pregunta te contesto primero? Me respondió. Los dos reímos y estuvimos hablando hasta llegar a la parada. Al día siguiente la invité a jugar en mi equipo. Ella aceptó sorprendida, y, ese día ganamos. Yo voy a la clase de al lado, y desde entonces pasamos mucho tiempo juntos. Ya no se siente sola, porque desde aquel día los dos somos amigos. Ayer, Mistral me contó que por la mañana, cuando se miraba en el espejo para peinarse, se tomó el pelo y le gustó verse, tal cual. Se hizo una cola y se despidió del espejo con una sonrisa. Dice que de ahora en adelante se peinará siempre así.